Jueves 3 de agosto, caótico día en Querétaro. Un tráiler se le cruzó a un camión de pasajeros en la carretera 57 a la altura de Pedro Escobedo. Un camión de pasajeros se estrelló contra varios autos y una casa en la colonia La Pradera. Detuvieron una pipa con hidrocarburos Rovié 2 en San Juan del Río. Se incendió una unidad con pacas en la carretera estatal 200 Tequisquiapan Galeras. Otra vez un vehículo intentó ganarle al tren. Ahora en Santa María Magdalena no hubo víctimas. Roban el Banco Bienestar en el municipio de Colón. Se llevan aproximadamente 2 millones de pesos. Accidente va a ir en Libramiento 57 de Cametros 22 altura Chichimequillas. Dos personas lesionados. Continúa la grabación de la serie donde participa Eugenio Derbez ahora en el Teatro de la República. Visita al aspirante presidencial Xochitl Galvez, el centro histórico de Querétaro. Tuvo varias actividades, entre ellas reunión en Club de Industriales, evento en el Auditorio Arteaga, rodada en bici por el centro y miting en Plaza de Armas. Sígenos en Emergente Querétaro, Facebook, Instagram y TikTok. Realizan funeral y misa para fallecidos víctimas en el tren de pasajeros que chocó contra el tren en Atongo.